Hola, estimada comunidad y padres de Maynard ISD. Mi nombre es Mayra Hernández y soy la directora del departamento The Whole Child. Estoy aquí para recordarles sobre la importancia de la salud mental. No sé si estén informados, pero septiembre marca el mes nacional de prevención del suicidio. ¿Un mes para recordar las vidas perdidas por el suicidio? Las millones de personas que han luchado contra la ideación suicida. Y reconocer a las personas, familias y comunidades que se han vido afectadas. También es un momento para crear conciencia sobre la prevención del suicidio y compartir mensajes de esperanza. Maynard ISD se preocupa por nuestros estudiantes y por lo tanto se ha asociado con Daybreak. Para realizar evaluaciones de salud mental del 9 al 19 de octubre. Las evaluaciones son para estudiantes del quinto al duodécimo grado. Las cartas para los padres en inglés y español se mandaron al hogar de la semana del 18 al 29 de septiembre. Si no desea que su hijo participe, por favor devuelva la carta a la escuela de su hijo si no quiere que él participe o ella. También puede completar el formulario de Google que se le compartió. Para obtener más información sobre las evaluaciones de salud mental, haga clic en el enlace que se compartirá en este video para ver una presentación de Daybreak. También puede ver el video que se incluirá en este video para comprender mejor el programa de Daybreak y cómo nuestro distrito planea apoyar la salud mental de nuestros estudiantes. Porque la salud mental importa. La salud mental La salud mental